¿Qué es la historia de la vida? Y son trece cuentos que están ordenados de manera cronológica, que comienza con el niño que tiene el gusto por el fútbol y que sueña con llegar a ser jugador y ese niño lo primero que hace es practicar en el barrio. Aquí inicia la historia, esta es la colonia Condesa, la avenida Tamaulipas llena de árboles, de palmeras que deben tener hoy en día 70 años. Esta es la calle de Cadreita, aquí en este edificio, primero sobre Tamaulipas, vivía yo en el departamento 2, ahí vivía la familia. Después, sobre el mismo edificio y en esta calle de Cadreita, vivíamos en el número 16. En esta calle, como cualquier niño de muchas de las ciudades de este país, empezamos jugando con laderitas, pues como juega uno de niño, sin reglas. Se valía rebotarla contra la pared, no había fuera. Son los inicios, aquí empezó todo, aquí es donde empiezan los sueños, ahí es donde uno se imagina que estando jugando entre coches en la calle, está uno haciendo las jugadas que ve uno en la televisión o en el estadio. Luego nos fuimos al Parque México, la calle Cadreita era muy chica, había que buscar un espacio mayor. Aquí había una especie como de liga informal, en donde no se respetaban las edades, jugaba gente grande con niños chicos, pero se jugaba mejor, el espacio era mucho más amplio. Y de aquí yo narro una experiencia muy interesante que viene en el libro, a través de una persona que era una especie de buscador, de jugadores, claro, un buscador dentro de un fútbol amateur de no mucho nivel. Se le conoce como el redondel, porque ustedes verán que hay una especie de rueda de cemento, el resto que ahora tiene también cemento antes era pura tierra. Sin embargo, esta fue como la segunda etapa, después de la calle pasé a jugar a lo que es el Parque México y dentro del Parque México el redondel cumplió una etapa muy importante de mi vida. El siguiente paso es este, este es el Centro Asturiano de México, aquí en el Centro Asturiano de México es donde aprendí que el fútbol tiene límites, que tiene rayas, que hay un árbitro que es el que ordena el partido, que hay un puesto que se puede jugar de portero, de defensa, de defensa central o lateral, de medio, de delantero. Estuve en el equipo representativo de este club ante la Liga Española, que es el Deportivo Asturiano, el Deportivo Asturiano que dirigía en aquel entonces don José Antonio Roca, quien finalmente me llevó a la América y ahí empezó la etapa profesional. Siete, ocho, nueve cuentos de los trece que vienen aquí suceden en el América o en la época en que yo fui jugador del América. Esta es la entrada a vestidores del Club América, de las canchas de entrenamiento y uno de los momentos más importantes se dan simplemente cuando lo nombran a uno jugador del primer equipo. Pero la forma en que eso se da es muy curiosa. Aquí a mi derecha está la entrada al vestidor de la reserva y aquí a mi izquierda la entrada al vestidor del primer equipo y el día que a mí me nombran jugador del primer equipo simplemente me avisan que me pase a vestir del vestidor de un lado al del otro. Esa fue la forma en que yo me enteré que era parte del primer equipo de la América. Cuatro años todos los días venir a entrenar a estas canchas con sueños, con ilusiones, con ganas de ser alguien en el fútbol. Hoy regresé a mi escuela en donde estuve de 1970 a 1973. Yo terminé la carrera en 1973. Yo soy actuario y la carrera de actuario la estudié en paralelo a que jugué en el Club América. Y eso se lo debo mucho, insisto, a mis padres y a José Antonio Roca. Y otras cosas suceden fuera de estos lugares. Hay un capítulo, un cuento que describe la importancia de haber marcado a Pelé. Ese sucede en el Coliseo de Los Ángeles, un partido Santos contra el América. Hay otro que sucede estando en el Atlético Potosino, que es el del entrenador del récord perfecto. Y hablo del retiro. Y el retiro proviene de mi estancia en el Veracruz. El fútbol dura muy poco. El promedio de vida de un jugador es siete años. En siete años se acaba rápido la carrera y hay que prepararse para lo que viene después, que es la vida. Porque uno siente que en el retiro se acabó la vida. No. El jugador que se está retirando está empezando a vivir. Y está empezando a vivir y tiene que tener herramientas. Y las herramientas no solo las va a obtener del fútbol. Finalmente estamos aquí, en el Estadio Azteca. Yo creo que este es para los que jugamos en los equipos de la capital y particularmente en el América. Esta es la catedral. Este es el lugar en donde todos soñamos de niños jugar. Y yo tuve la fortuna de poderlo hacer.